Causaste un tremendo escándalo. Aunque no esperaba menos de ti, Mythos. Otra vez tú. No es la primera vez que te veo. Estabas en la cripta de mi familia. Y ahora estás aquí, comandando una horda de Akásicos. Más respeto, Lord Rosfield. Son personas como tú y yo. Personas que consiguieron liberarse de la voluntad que corrompe a nuestra especie. Son puros. Son divinos. ¿Qué? Y ahora son los únicos que habitan esta otrora bulliciosa ciudad. Pagarás por lo que has hecho. Será un placer. Debo confesar que he esperado con muchas ansias este momento. Perdóneme este capricho, Su Majestad. No arruinaré el receptáculo. Soy Zlaidnir, de la casa Harvard. Y caerás ante mi espada. No puede que no. Siempre y cuando no te entendrás. ¡Raw! ¡Raw! ¡Torgan! ¡Mata! ¡Ahora, Torgal! ¡Torgan, mata! ¡Ahora, Torgal! ¡Torgan, mata! ¡Tu turno, Torgal! ¡Ahora, Torgal! ¡Estoy herido, Torgal! ¡Ayúdame, chiquita! ¡Ahora, Torgal! ¡El himno! ¡Tu turno, Torgal! ¡Tu turno, Torgal! ¡Ahora, Torgal! ¡Tu turno, Torgal! ¡Qué lento! ¡Tu turno, Torgal! ¡Oh! ¡Otra vez lo mismo! Disculpame si doy la impresión de no estar muy entusiasmado Es solo que tenía muchas más expectativas del elegido Quizás esto pueda avivar tus llamas ¿Y ahora qué? Un regalo del arsenal de mi señor Gungniel Observa atentamente mi homos ¡Sí! ¡Así es! ¡Qué lindo! ¡Volgan! ¡Mata! ¡Tu turno, Turgal! ¡Volgan! ¡Mata! ¡Ahora Turgal! ¡Estoy herido, Turgal! ¡Late con calma, corazón! ¡Volgan! ¡Volgan! ¡Mata! ¡Ahora Turgal! ¡Volgan! ¡Mata! ¡Ahora Turgal! ¡Ahora Turgal! ¡Turgal! ¡Mata! ¡Ahora Turgal! ¡Ahora Turgal! ¡Mata! A veces te matan lanzas, ¿no te parece? Pues no, no me parece. ¡Mata! 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 ¡Ahora, Torgal! ¡A mí, chico! ¡Torgal, mata! ¡Tu turno, Torgal! ¡Estoy herido, Torgal! ¡Torgal, mata! ¡Torgal, mata! ¡No, mata! ¡Cuidado! ¡P AGU! ¡Vamos! ¡Dongal! ¡Mata! ¡A condongal! ¡Listos! El receptáculo es fuerte. Mi señor. Clive! ¿Estás bien? Veo que ustedes también. Sí, estamos bien. Lo siento, Clive. No pudimos salvarlos. Ya era muy tarde cuando llegamos. Bueno, hicieron lo que pudieron. Yo también llegué demasiado tarde. ¿Qué ocurre? Nada. Espero. Por el fundador. ¿Te vas tan pronto, Muthos? Es el rey. En efecto, arrodíllense ante Barnabás Tharn, guardián de ceniza y rey de Gualud. Aléjense. ¿Qué? ¿Por qué? Estoy muy bien.